Música Ninguna expresión une tanto en América Latina como el arte folclórico y la danza. Y esto a pesar del paso de los años. Y es el caso del mariachi aquí en México. Pero ¿mantendrá su influencia a pesar de la globalización? Bienvenidos a Claves. Esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el sistema jalisciense de radio y televisión de México. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y en la conducción me acompaña mi compañero Samuel Muñoz Gómez. Gonzalo, bienvenido nuevamente a Jalisco. Bienvenido a todos quienes nos ven. Tenemos un panel muy interesante el día de hoy. Quiero presentar del mariachi juvenil, mujer latina, a Verónica Oviedo. Bienvenida, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. La invitación es un placer estar con ustedes en esta mesa. Con nosotros está también Conelio García, representante del mariachi tradicional mexicano. A Redondo. El mariachi tradicional a Redondo. Encantado. Me siento como en mi casa. Y también está con nosotros el arquitecto Jesús Alejandro Cravió Tolebrija, quien es el secretario de Cultura del gobierno de Jalisco. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Samuel. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. El paso de los años y sobre todo la globalización han ocasionado la pérdida o la transformación de numerosas manifestaciones populares en América Latina. Sin embargo, otras permanecen fuertes y unidas. De eso se trata, por ejemplo, aquí en México. Se trata cuando hablamos concretamente del mariachi. ¿Por qué el mariachi tiene tanta fuerza, Cornelio? Porque es mestizo. El mariachi reúne el sentimiento del indígena y del europeo. Entonces, ¿qué pasa al fundirse estas dos culturas en una sola? Es lo que nos da identidad. El mariachi no es indígena, no es español. Es mexicano. Y yo creo que eso es lo que une a todo el país. Y además nació en el occidente de México, que es una zona muy rica, muy fértil, muy bonita, muy alegre, con mujeres que ya has de ir viendo poco a poco. Entonces, esta es la cuna del mariachi, el occidente de México. Y bueno, pues fuimos favorecidos por el clima, por la mezcla étnica que se dio para que naciera este grupo tan alegre, tan festivo en el oeste de nuestro país. Los años, Alejandro Cravioto y el paso del tiempo, ¿ha fortalecido esta tradición del mariachi o se ha venido perdiendo? Bueno, pues yo creo que tan se ha fortalecido que hoy, de alguna manera, podemos entenderlo como una expresión musical muy mexicana y al mismo tiempo universal. Profundizando en este tema del mestizaje y cómo se ha proyectado al mundo, la realidad es que no existirían los tres elementos que se consideran como sustantivos de la mexicanidad. Son el mariachi, sin la guitarra valenciana, la vihuela, el arpa que desde el rey David nos viene la tradición. O sencillamente el tequila, que tiene también ese aporte propio de la tierra, pero es el destilado europeo. O finalmente la charrería. Son expresiones profundamente mestizas que hoy, en el mundo contemporáneo, se han logrado universalizar. Fundamentalmente el mariachi. Estamos aquí en Jalisco, cuna del mariachi, acompañado, como decía Samuel, de un grupo femenino. Bueno, algo muy importante para este país, de eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero, ¿qué significa esta expresión cultural, el mariachi para los jaliscienses y para los mexicanos en general? El mariachi siempre es representativo del Jalisco, para México, para el mundo. Representa un orgullo tocar en el mariachi, representa llevar las raíces mexicanas al extranjero, a nuestro propio México. Es motivo de orgullo. Motivo de orgullo. Pero para conocer más del mariachi, les hemos preparado un informe, un pequeño informe que veremos a continuación, que nos cuenta, nos relata, ¿qué es el mariachi realmente? ¿Cómo se vive el mariachi aquí en México? Los grupos de mariachi o mariachis son conjuntos musicales típicos de México, originarios de Jalisco. El mariachi, desde el año 1530 aproximadamente, se ha considerado uno de los patrimonios más importantes de México, teniendo como base instrumental la guitarra, el arpa, la vigüela y el violín. Se dice que es Jalisco, precisamente la cuna del mariachi, ya que entre las versiones más difundidas con respecto a su origen, se habla de cocula. Ya lo dice la canción. De cocula es el mariachi. Por eso es que Jalisco es la sede, desde hace casi dos décadas, del Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, en donde se dan cita a músicos provenientes no solo de Jalisco y México, sino de todo el mundo. Jalisco, que este año festeja no solo esta gran reunión de representantes de la música vernácula, sino también el primer aniversario del nombramiento de El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Viendo estas imágenes, sin duda nos lleva a pensar la íntegra relación que existe entre el Día de la Independencia de México y el mariachi. Es una festividad en donde cualquier persona en México quiere tener un mariachi a un lado. El 15 de septiembre prácticamente no vemos un solo mariachero, una mariachera en la calle, porque todos están festejando y están en las diferentes fiestas y en las diferentes celebraciones, en cualquier casa, en cualquier domicilio de México. ¿Por qué esta relación tan especial entre el mariachi y la independencia, Cornelio? Bueno, desde 1905, don Zenén Palomar, dueño de la hacienda de la Sauceda, le lleva el mariachi a Porfirio Díaz a que le toquen las mañanitas. El entonces presidente de México. Sí, hablamos de 1905. Le lleva el cuarteto coculense de Justo Villa, compuesto de dos violines, viguela y guitarrón. Nada más. Fíjate lo importante que sería el mariachi para don Zenén, para un hacendado y para don Porfirio Díaz, porque él venía a pasar sus vacaciones en San Isidro, Mazatepeque, que había aguas termales, y entonces venía de vacaciones y a él le gustaba escuchar ese mariachito. Esto nos habla de la importancia que ha tenido desde Endenantes el mariachi en la cultura mexicana, y muy especial en Jalisco, aunque no es exclusivo de Jalisco, el mariachi es de todo el occidente. Varios estados lo tienen con otra conformación organográfica, como le llaman a la instrumentación, pero el conjunto, aunque se llame arpa grande o conjunto de tamborita, en principio es un conjunto de cuerdas, un poco medieval. Pero el mariachi, ya como lo conocemos, en efecto florece en Cocula, los primeros mariachis. Y la unión con la fiesta nacional tiene que ver concretamente con un sentimiento patrio muy profundo que hoy día llevan también los mariachis de todo México. A tal grado que cuando quisimos contratar al mariachi tradicional a Redondo para una festividad muy importante el 16 de septiembre, ya estaban todos contratados. Ese día no hay mariachero que descanse. Todo el mundo quiere celebrar con un mariachi, un vasito de tequila y su muchacha por un lado. Todo el mundo. Pero es interesante preguntar, Verónica, si esta historia de ayer, la viven también los jóvenes de hoy. Si no hay alguna transformación, un cambio en la juventud de hoy día con respecto al mariachi. Si hay cambios, pero también es cuestión de nosotros seguir inculcando el amor al mariachi, meternos a las redes sociales que ahorita están tan de boom, para que la música se siga propagando, para que no se pierda. Pero eso sí, el día 15, 16 de septiembre, quien no tiene un mariachi, siente que no está festejando la independencia de México. Y en relación a esto mismo, Secretario de Cultura Alejandro Cravioto, esta intrínseca relación entre el día de la independencia y el mariachi, ¿qué diferencias también podemos encontrar con otras expresiones de América Latina? Es decir, ¿qué diferencia al mariachi sobre, por ejemplo, expresiones como el tango en Argentina, o la samba en Brasil, o otro tipo de vallenato ahora en Colombia? ¿Qué diferencia al mariachi de estas expresiones y qué lo fortalece también? Bueno, yo creo que lo primero que habrá que reconocer es que, ciertamente, en las fiestas patrias, como les llamamos aquí, la presencia del mariachi es indispensable, pero está presente desde el momento mismo del nacimiento, no podemos concebir casi un bautizo, la fiesta del bautismo, sin una presencia del mariachi, hasta el sepelio, hasta la tumba. Es decir, nos acompaña en aquellos momentos importantes de la vida, en aquellos momentos en los que hay actividad trascendente, en las bodas, sobre todo en las ceremonias, algunas de ellas religiosas o civiles, no puede faltar el mariachi. Nos acompaña a lo largo de los quehaceres importantes de la vida. ¿Cuál sería esta diferencia? Bueno, yo creo que cada una de estas expresiones es absolutamente respetable, porque significa buena parte de la identidad de los pueblos. Tiene, a través de estas expresiones culturales, una manera de entender incluso la vida y de expresarla. Pero el mariachi, y esto lo decimos obviamente como mexicanos, es algo que representa no solamente nuestros sentimientos, sino solamente nuestra expresión más culminada de arte musical popular, sino que también forma parte, como ya lo mencioné, de todo este entramado de nuestra vida. Yo veo difícil, por ejemplo, que se exprese o se convoque a un grupo de tango, pues a un sepelio. Creo que esto no debe existir en Argentina, o cualquiera otra de estas expresiones musicales, dancísticas de Sudamérica, en momentos, en todos los momentos de la vida, como sí lo hace el mariachi. En los momentos de tristeza, en los momentos de exaltación, de alegría, de triunfo. El mariachi se ha extendido por el mundo. Estados Unidos, hoy día, el mariachi es una fuerza. Pero, sobre todo en América Latina, hay una presencia muy fuerte. Y aquí tenemos a Cornelio, que ha recorrido todos esos países a pie, prácticamente. Ni andando. ¿Cómo has sentido tú la presencia del mariachi en América Latina, en todos los países por donde has andado? Bueno, mira, países que han asimilado el mariachi de una manera exacta, podríamos decir, son Cuba, que hay mariachis que tú dices, hombre, estos muchachos tocan igualito que los muchachos de la Plaza de los Mariachis en Guadalajara. Buenísimo. Y luego está en Colombia, han asimilado muy bien el mariachi, y en Venezuela. Los demás países, me imagino que también, pero los que sobresalen para mí en su manera de interpretar el son jalisciense, que es lo más difícil, por el mánico, son esos tres países que mencioné. Si vas a Brasil, yo les puse el Díaz de San Juan en Campinas, en la Universidad de Campinas, les puse música de mariachi, no les dijo nada. Sin embargo, me dijo un joven que su padre, por los 50, hablaba mucho del mariachi. Parece que en los 50 tuvo... Pero los sectores populares, Cornelio, los campesinos especialmente, viven la música mariachi con mucha fuerza en muchos países de América Latina. Bueno, eso yo lo viví en Cuba porque hacían un concurso en donde participaban imitadores de Miguel Aceves Mejía, y se mandaban a hacer sus trajes, hechos en Cuba, pero copiando los trajes mexicanos, y un concurso extraordinario. Eso yo lo vi, y hay hasta una estación de radio donde fuimos a hacer radio, Radio Coco se llama. Y bueno, ahí sí me consta que el mariachi está presente en la vida de los campesinos cubanos. Mucha fuerza. En los demás países, pues estuve en Chile hace ya mucho tiempo, el 73, imagínate, ya llovió. No sé cómo esté ahora, pero yo recuerdo por ese tiempo que lo que predominaba en todos estos países era la música de salsa. No asimilé tanto el mariachi, pero bueno, probablemente ahorita ya con los medios tenga más acceso. También el cine lo llevaba por todos estos países. Hay una cosa importante, Verónica, ahorita hablando, retomando lo que dice Cornelio, este tema de los concursos, de las competencias, que también se dan con los mariachis. Hay un festival internacional del mariachi organizado por gobierno del Estado, por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, por una serie de instituciones que convocan a mariachis de todo el mundo y que se dan cita y vemos cómo mariachis del Japón, de Irlanda, de Europa del Este, de Asia, de América Latina, de los Estados Unidos, vienen, compiten y muchas veces algunos de ellos se llevan a los primeros lugares. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia que exista en este tipo de momentos y también, pues, la profesionalización del mariachero, digamos, de la mariachera? Bueno, es importante que se ha llevado a cabo en Guadalajara y eso tiene 20 años. Hay festivales de mariachi que se han llevado a cabo en Estados Unidos de antes de 20 años. Entonces, es importante porque la raíz, lo que decía Don Cornelio, del son jalisciense como Jalisco, hasta en México es difícil a veces conseguir ese sonido. En todos los mariachis de todo el mundo, vienen aquí a empaparse, a entender cómo se toca. Pues ayuda a preservar. Exacto, ayuda porque nosotros, si nos vamos a los inicios del mariachi, el mariachi te tocaba de corazón y a ver cómo dale aquí y aquí le damos. El empírico. Exactamente. Y ya últimamente, como dices tú, igual la profesionalización del mariachi ya te pide un poco que leas, que estudies, porque cada vez es una mejor calidad de música de mariachi. Pero es importante esa propagación aquí en Guadalajara para que se vengan a empapar. Porque nosotros, como aquí nacimos, creemos que aquí es así en todo el mundo y no. A la hora que uno sale al extranjero se da cuenta que no hay maestros, que todo lo aprenden de oído, de música que les dan. Entonces, vienen a empaparse. ¿Cómo tocar el mariachi? ¿Qué es ese sentido que le da al mariachi mexicano? El mariachi mexicano es una expresión de machos o es también una expresión hoy día femenina. El ejemplo que tenemos hoy día aquí es una gotita de agua en el desierto. No, yo creo que esta imagen estereotipada del mariachi como exclusivamente varonil, bueno, se difundió mucho en los años 40, finales 50, a través del cine, porque, pues sí, los grupos de mariachi que participaban y que aparecían en las películas mexicanas, prácticamente todos eran de hombres. Sin embargo, bueno, aquí hay una extraordinaria flor, un ramillete de hermosísimas mujeres que integran este mariachi juvenil y déjame te comento, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado ha promovido mucho la creación de grupos de mariachi infantiles y juveniles en los municipios del interior del Estado. Más de 60 grupos infantiles y juveniles y más de la mitad de ellos son exclusivamente o tienen integradas mujeres. Es decir, hoy no podemos afirmar ni entender que el mariachi sea una actividad musical popular exclusiva de los hombres, de ninguna manera. ¿En qué momento inician las mujeres a relacionarse con el mariachi y a interpretar las canciones en su propio tono? ¿Qué tanto se acepta esto? Mira, todas estas señoritas que ahora tocan en mariachis femeniles le deben muchísimo a Lucha Reyes. Lucha Reyes vino a abrirles una oportunidad a las mujeres cantando canción bravía. Antes de ella estuvo Guadalupe La Chinaca le antecede Guadalupe La Chinaca a Lucha Reyes. Ellas fueron las que abrieron el camino para que la mujer participara en efecto en un conjunto muy machista, muy macho porque eran los peones resentidos de las haciendas que llegaban cansados echaban unos mezcales allá entre los costales de olotes y de maíz y agarraban un violín una guitarra y un guitarrón cuando mucho y si no violín y guitarra y cantaban. Entonces si es una música que nace con los machos y machos muy resentidos con los hacendados había coraje por eso el son es tan violento tan arreviatado y tan alegre y triste a la vez. Bueno, el caso no, los son siempre alegres los que son tristes son los valses ya me acordé. Bueno, entonces en los 30's Lucha Reyes en los 40's ya con el cine ella empieza a abrirse cancha cantando canciones bravías bellísimas como aquella de la tequilera y tantas canciones Tlaquepaque que es una canción bellísima que habla de la birria de los mariachis en el parián todo eso y después de eso ya las mujeres empiezan a participar hasta lograr tener conjuntos femeninos ahorita tenemos como 5 o 6 mariachis femeninos nomás en Guadalajara femeniles si no es que más. Y vamos en ese sentido con Elio a presentar un nuevo video con precisamente el mariachi que nos acompaña nos parece interesante que ustedes vean cómo se ha desarrollado este grupo cómo se ha desarrollado el mariachi femenino en México sobre todo porque realmente mucha gente piensa que la mujer dejó de ser una figura decorativa y concretamente en el mariachi adquiere ahora un papel muy importante. Las mujeres mariachis van poco a poco ganando terreno en un campo que habitualmente era de hombres. Ellas continúan su lucha por conseguir alejar a estas agrupaciones musicales del estereotipo de que es solo el hombre quien canta al amor al despecho y a su México lindo y querido. Las mujeres se han realizado en pleno derecho como músicos mariachis por lo menos desde principios de la década de los 50's. La participación femenil en este género tradicionalmente masculino comenzó en la Ciudad de México con tres grupos el mariachi las coronelas el mariachi las adelitas y el mariachi estrellas de México anteriormente mariachi michoacano. Estos grupos lograron en su tiempo una resonancia nacional e internacional realizando giras artísticas no solo en México sino en Centro y Sudamérica así como en los Estados Unidos. Son solo algunos de los grupos representantes de este género destacados por sus interpretaciones y calidad a la altura de aquellos conformados por varones. ¡Viva el mariachi! De esta manera se produce un cambio no se han abandonado por el momento las chicas del mariachi femenil y han estado han entrado digamos mejor a este escenario los amigos del mariachi tradicional a redondo y esto cuando vemos que hay un cambio hay una vestimenta diferente hay una actitud diferente quizás también con respecto al mariachi y han habido cambios en la historia del mariachi ¿qué diferencia hay entre lo que se conoce como estos hombres el mariachi tradicional y el mariachi clásico? Fundamentalmente la trompeta el mariachi tradicional está integrado por instrumentos de cuerda como aquí lo hemos visto la guitarra el guitarrón la vigüela el arpa a veces tarima también algunos percusiones pero el mariachi contemporáneo incorpora también la trompeta que bueno en algunas melodías le da una sonoridad mucho muy especial ¿y cuáles son estas además de estas diferencias Cornelio como mariachero ¿por qué en tu particular caso has decidido siempre integrar un mariachi tradicional? porque yo nací en 1943 en el suroeste de Jalisco muy cerca de Cocula como a 40 kilómetros de Cocula entonces mis recuerdos de infancia allá por 1948 en las cantinas del pueblo solamente se tocaban discos con mariachis tradicionales porque no había otra cosa de vez en cuando ya tocaba el mariachi tapatío con una o dos trompetas pero mis recuerdos de infancia en las bodas también en los bautizos todas las fiestas del rancho donde me crié y en dos pueblos que son Tenamatlante Colotlán y San Buenaventura los mariachis eran muy humildes muy sencillos y lo que más recuerdo es la vigüela no sé por qué pero desde niño me impresionó el sonido de la vigüela y fui creciendo y fui viendo cómo se degeneraba el mariachi cómo se volvía como un mariachi ahora le dicen mariachi sinfónico el mariachi no debe de ser sinfónico debe de ser un mariachi que suene a pueblo para eso están las orquestas grandes la vestimenta también es diferente completamente sí era muy humilde algo así como traje de faena y ya con el cine nacional con la radio con los teatros les exigen los productores los directores artísticos que se vistan de traje ya no de peón de hacienda sino de hacendado del dueño del dueño de la hacienda además los charros los demandaron en los cuarentas por utilizar su traje pero pusieron una contrademanda los mariacheros y ganaron porque dijeron ¿quién les alegra sus charreadas? ¿no somos nosotros? pues sí para que vean nosotros también somos charros pero no andamos a caballo y ganaron la contrademanda y por eso pueden portar el traje de charro mariachi clásico mariachi tradicional en todo caso es algo que engrandece a México y engrandece a la cultura popular del mundo y tanto que las Naciones Unidas han reconocido al mariachi como patrimonio universal de la humanidad ¿cómo se consiguió eso? ¿cómo fue el proceso que llevó a que hace un año más o menos las Naciones Unidas tomaran esa decisión? en noviembre se cumple un año de esta incorporación o inscripción del mariachi en la lista representativa de patrimonio cuando llegó el tiempo el momento de presentar el expediente del mariachi los cinco puntos sustantivos muy pronto fueron aprobados se abrió el momento para la discusión entre las Naciones para las objeciones o bien afirmaciones y la delegación de Italia fueron los primeros en pedir la palabra comentaron que les parecía que el expediente del mariachi de México no solo era un expediente ejemplar como lo habían calificado los expertos sino que era un expediente perfecto que ellos recomendaban a las Naciones que quisieran inscribir alguna expresión cultural de cultura inmaterial en UNESCO antes de revisar el expediente de México del mariachi porque lo consideraron un expediente perfecto Verónica ¿cómo recibieron ustedes esta noticia? Pues muy bien porque eso nos hace sentir más orgullo de lo que estamos haciendo y como dicen a la hora que dieron la declaración de que iba a ser patrimonio entra el mariachi tocando entonces qué mejor manera de festejar ese nombramiento que con el mariachi en vivo ¿esto consolida Cornelio el mariachi le da mayor fuerza mayor difusión internacional? Mira esto equivale al premio Nobel de literatura para un escritor o un reconocimiento aunque sea más humilde pero que se le haga un reconocimiento a un escritor a un pintor a un poeta porque lo merecen porque son buenos es una distinción entonces imagínate los que andamos en este asunto de tocar en un mariachi ya sea tradicional y humilde como el nuestro o un mariachi moderno como el de ellas bueno un reconocimiento de estos nos hace sentirnos más orgullosos echarle ganas y reconocernos en lo que estamos haciendo de verdad te sientes orgulloso es como cuando los clavadistas se llevan unas medallas de plata te da gusto aunque no te gusten los deportes ahora que si te gustan pues mucho más mejor aquí pasa lo mismo nada más para sobresaltar un compromiso de cada uno como músicos de llevar la música de mariachi adelante con dignidad con dignidad y con calidad es muy difícil eso hoy es difícil porque a veces ya se están yendo los mariachis para un tipo show lo que tanto queremos preservar como ellos como mariachi tradicional en este caso con nuestra agrupación somos un poco un mariachi conservador tocando zones mariachis rancheras y todo y claro a lo mejor incorporando clásicas porque a veces los clientes lo piden pero sin perder la esencia del mariachi que es muy importante porque vemos a veces que ya están incorporando otro tipo de instrumentos no propios del mariachi el mariachi de la computadora el mariachi de los instrumentos electrónicos exactamente o simplemente metiendo un poco más de metales entonces ya le va perdiendo como dice don Cornelio el sonido del mariachi es la vigual y el guitarrón eso es el sonido la vargas que viene muriendo pues una generación de gente que interpretó de manera de manera especial y con mucho orgullo esta música y que los críticos dicen que no hay quien esté relevando digamos estas voces y estas interpretaciones tú también lo ves así Verónica si veo un hueco un hueco donde vamos desde Lola Beltrán Lucha Villa hay un hueco a lo mejor con Aida Cuevas pero después se pierde también por la difusión ya no hay tanta tantos medios que se interesen en propagar la música mexicana entonces con lo que estamos peleando o sea ¿qué se podría hacer Verónica? desde el punto de vista de ustedes ¿qué tendría que hacer las autoridades la comunidad los medios para hay un asunto que bueno ya tiene tres años a lo mejor que yo lo he visto que ya está llevándose a cabo sobre todo aquí en Guadalajara como dicen los programas a público infantil juvenil para propagar la música de mariachi porque es sorprendente que nosotros estando en México más específicamente en Guadalajara o zona de occidente donde va el mariachi no hubiera esos programas y vas a Estados Unidos y ahí tienen música de mariachi obligatoria en las escuelas ¿qué está haciendo la autoridad secretario? bueno en el tema de UNESCO si me permito decir como lo confirmaba aquí hay también un compromiso en el momento de la declaratoria el que va en este caso fue un servidor en representación del gobierno federal porque no fue del gobierno del estado ni de algún municipio sino del gobierno federal tiene que aceptar ante la asamblea la responsabilidad de la salvaguarda promoción difusión dignidad en términos generales de la expresión cultural de la música de mariachi secretario ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿cómo se traduce en política concreta de ustedes? es muy difícil en este caso porque como ya lo mencionamos aquí el mariachi está universalizado es decir el gobierno de Jalisco aun cuando tenga esa responsabilidad o el gobierno federal resulta un tanto complejo y difícil el exigir o el cuando menos sugerir a mariachis en el resto del mundo una cierta normativa eso es imposible necesariamente diría yo el mariachi irá tomando en los respectivos países y sobre todo en los nórdicos en los orientales aquellos con los que no compartimos claves culturales como es con todo Latinoamérica pues algún matiz que será necesario o obligado por la participación obviamente de personas de razas de culturas diferentes pero lo que sí es indispensable es que desde la autoridad promovamos la difusión este hueco al que se refieren me parece que está haciendo falta formar y esto requiere también en términos académicos un trabajo a los nuevos compositores urgen compositores de música de mariachi arreglistas intérpretes en fin en una parte como académica escolar museos del mariachi exactamente no solo estamos trabajando ya en un fonoteca audioteca museo del mariachi exposiciones itinerantes obviamente el tema de la formación de las nuevas generaciones y de los nuevos públicos porque hoy abiertos como estamos a través del internet y de todos estos medios electrónicos de comunicación nuestros jóvenes y no solo los mexicanos cualquier joven puede acceder vía ellos a cualquier manifestación musical pues que le agrade entonces nosotros no podemos evitar eso pero lo que si debemos es promover y difundir aún en esos medios y yo diría sobre todo en esos medios la música tradicional la música propia del mariachi pornelio que ustedes por lo que yo sé son un grupo musical que se ha formado prácticamente con un esfuerzo personal muy grande ¿qué les ha hecho falta a ustedes en el desarrollo del grupo y qué habrían esperado de la autoridad para que el trabajo que ustedes realizan pudiera hacerse expandirse y al mismo tiempo hacer escuela? mira hace falta el apoyo por ejemplo de de las instituciones culturales nos han apoyado en algo que se llama apoyo a municipios valga la redundancia estos apoyos son muy estimulantes porque aparte de ganarte un dinero tienes siete viajes seguros a siete pueblos diferentes del estado de Jalisco esto es muy gratificante emocional y económicamente para un grupo como el nuestro o como cualquier grupo musical pero especialmente para los músicos de mariachi todo eso es muy bueno y también se están formando escuelas de mariachi como la escuela de Santa Cecilia eso también es muy bueno en Cocula hay una buena escuela de mariachi hay otra escuela de mariachi en Tecalitlán y ahora el pueblo de Jalisco automáticamente se van formando mariachis en los pueblos los hijos de los mariacheros son mariacheros los nietos todo el mundo sigue tocando o sea en provincia hay muchos mariachis nunca se van a acabar porque los niños en vez de estudiar carreras contemporáneas unos si quieren estudiar cómputo por ejemplo y ser médicos pero otros quieren ser mariacheros ¿y se vive de ser mariachero Cornelio Verónica? por favor digan sí con la cabeza muchachos ¿se puede vivir de mariachero o no? usted es maestra comadre usted no tiene ese problema dice el guitarnero que más o menos se puede vivir ¿tú Verónica qué dices? se puede vivir pero yo lo que ahorita con la pregunta que le estaban haciendo yo lo que pediría sería mayor apertura mayor apertura porque a veces se centran en dos tres grupos y no salen de los dos tres grupos que invitan yo voy de acuerdo de invitar a grupos cuidando la calidad o sea como ir tocando la puerta aquí estoy yo aquí está mi trabajo si necesitan un mariachi adelante pero a veces se van cerrando en un embudo que al final nomás quedan dos grupos que son los grupos mismos desde hace 10, 15 años y la gente no los conoce a los nuevos pero ¿por qué? porque no hay apertura ¿y esto puede ser Alejandro Cravioto la visión de lo comercial de la parte digamos del mariachi esa parte comercial que muchas veces sobre todo las tesorias comerciales buscan mira aquí estamos también en un campo que es inevitable que es la oferta y la demanda hay gustos y hoy en gustos se rompen géneros y la gente opta también por contratar a los grupos que le hacen show y a los grupos que animan en bodas en festejos pues tocando otros instrumentos y otros estilos que no son los propios del mariachi pero ahí lamentablemente pues caemos en este campo de la oferta y de la demanda y que la gente contrata a los que le gustan entonces lo que habrá que hacer ciertamente es tratar de promover y difundir desde las instancias de autoridad de gobierno a los grupos tradicionales bueno lo hemos hecho ya desde hace 11 años con el encuentro nacional de mariachi tradicional vienen de cuantos 20 a 22 estados de la república medio centenar de grupos o más en el teatro de Goyado que es el máximo recinto de las expresiones artísticas y culturales de este estado o del occidente del país ahí tiene vigencia la presencia del mariachi tradicional entonces hay grupos de mariachi indígenas por ejemplo nubes de la sierra del norte del estado que pues hoy tienen ya son requeridos en el sur de los estados unidos y en muchos otros estados porque su participación en este tipo de foros les da a conocer entonces yo creo que hay que insistir mucho más en la realización de foros de este tipo que den a conocer a los grupos de mariachi que obviamente puedan ser contratados y que lleguen más allá de nuestras fronteras ¿cuáles son las características específicas entonces del mariachi femenil del mariachi de ustedes y cómo se encaja el trabajo que ustedes realizan con este mundo comercial y este mundo de la oferta y la demanda con las ambiciones culturales propias de ustedes hay que estar muy empecinados en lo que uno quiere porque yo puedo traer un grupo a lo mejor de cinco elementos pero yo quería un grupo bien el mariachi de nosotros de diez elementos estoy hablando cuatro violines dos trompetas guitarra guitarrón viguela y arpa y el arpa es muy difícil que a veces los mariachis los tengan de hecho de mujeres aquí en Guadalajara creo que solamente hay dos arpistas entonces todo eso hay que adaptarlo hay que adaptarnos también al presupuesto de la gente que nos va pagando en los eventos sociales que vamos teniendo pero siempre respetando la esencia del mariachi es lo que ahora sí que cada grupo se adapta a lo que quiere en este caso mujer latina se adapta a que vamos a hacer mayor apertura a dar mayor conocimiento de la música pero respetando la esencia del mariachi ¿cómo las han recibido cuando ustedes van al extranjero? ¿cuál ha sido la recepción del público? tanto en el extranjero como aquí o sea por ejemplo hace ratito Cornelio decía aquí en Guadalajara hay cinco o seis grupos de mariachis de mujeres ¿con cuántos de hombres? ¿cuarenta o sesenta de hombres habrá o más? no aquí hay más de mil mariachis yo creo en Guadalajara es impresionante que todavía aquí hay mucha gente aquí de Guadalajara que no ha visto un mariachis de femenil entonces imagínense llevándoselo eso a Estados Unidos que hemos tenido la oportunidad de viajar un poquito más allá que también ha sido Canadá la recepción de la música mexicana o sea empezamos a tocar pero ya empiezan a ver a las mujeres es un alerido mejor porque es que nunca habíamos visto y fotografías autógrafos a todos nos ven así como que wow si aquí en Guadalajara a veces todavía nos presentamos en algún evento público hay gente que no ha visto un mariachi femenil o sea imagínense en el extranjero todavía es muchísimo ¿y en el extranjero existe algún mariachi femenil? sobre todo en Estados Unidos en Colombia tal vez Bogotá en Colombia también en Perú también pero vuelvo a lo mismo con Don Canelio que estoy muy de acuerdo hay ciertos países que tocan casi como los de aquí que respetan mucho la esencia del mariachi pero hay otros países que ya la van cambiando en Estados Unidos nacieron los mariachis femeniles pero luego ya salieron otros que ya incorporaron otro tipo de instrumentos otro tipo de vestimentas entonces uno dice bueno eso no es un mariachi pero volvemos a lo mismo la oferta y la demanda cuando no se puede regular a nivel mundial que el mariachi va a ser así cuando a lo mejor si viaja a Europa el mariachi va a venir un mariachi y es un señor que está haciendo un show no es un grupo de músicos que interpretan la música mexicana ahora fíjate cada vez es más común también el mariachi mixtos en Irlanda se acaba de conformar un mariachi el mariachi San Patricio que es mixto participan una señorita japonesa dos españolas un par de jovencitas irlandesas y los demás mexicanos entonces es es un mariachi mixto en todos los sentidos en todos los sentidos es multinacional y mixto entonces esto bueno pues es algo que también hay que reconocer en Alemania pasa más o menos lo mismo tenemos un mariachi en Berlín donde el principal el organizador el principal cantante es mexicano luego tienen una chica polaca tienen un turco cantando en español y de tres o cuatro otras nacionalidades es decir y son un éxito en Berlín especialmente en toda la actividad diplomática pero Cornelio hemos visto nuevas expresiones del mariachi pero la más clásica la que tú representas es una expresión en expansión o es una expresión en extinción no apenas empiezan a nacer nuevos mariachis tradicionales con el encuentro nacional del mariachi tradicional como que están floreciendo los grupos de música tradicional de mariachi tradicional y cada vez se graban más discos con este estilo de música y bueno ahí es en donde si las autoridades deben de hacer más promoción apoyar más a estos grupos y no nomás a los grupos tradicionales a los grupos de calidad de mariachis modernos se queja Jesús Jauregui en su libro El mariachi se queja de que los intelectuales mexicanos ignoran el mariachi lo desprecian prácticamente y bueno está bien que se le promueva más porque en Estados Unidos tú sabrás que las universidades tienen un mariachi aquí la Universidad de Guadalajara no tiene un mariachi la UNAM no tiene un mariachi ¿y por qué? pues no sé aquí estamos nosotros por favor queremos chamba apenas recientemente han ingresado programas de mariachi tanto en el en el TEC de Monterrey como en el Autónoma pero es reciente estoy hablando uno o dos años atrás cuando los de Estados Unidos nos llevan 20 años o más Brónica al comienzo hablábamos de los peligros que conlleva este mundo globalizado es decir países que tienen más fuerza podrían llegar a imponer su propia cultura a nuestros jóvenes y a partir de ahí surgiría algún peligro esta fortaleza que vemos en el mariachi como yo decía al comienzo ¿realmente podrá mantener al mariachi vivo por siempre? yo creo que sí por eso lo nombraron patrimonio la humanidad pero es un compromiso vuelvo a lo mismo de cada músico de mariachi de dignificar nuestra propia música de no olvidarla las raíces que tenemos como mexicanos como música tradicional ver el mariachi moderno sin olvidarnos de la raíz sin olvidarnos de cómo empezó y ahorita el panorama para mí es halagador y muy fértil sobre todo por los medios electrónicos el internet es impresionante lo que uno puede aprender a través del internet conocer a través del internet pero hacen falta páginas que hablen de la historia del mariachi de los músicos mexicanos que vemos en el en el en el país pues para que haya mayor propagación de la música y eso significa por ejemplo que que se van a seguir manteniendo las diferencias yo no me imagino a Cornelio vestido con un traje de charro ni tengo ganas yo así sencillo y natural me siento mejor soy hijo de peón de hacienda si fuera hijo de hacendado yo quisiera un traje como el de verónica pero bueno de macho que se entienda y por supuesto para despedirnos con una canción que hay su historia Guadalajara en la mayoría en la mayoría porque ese es quien se ha señaló si sale siempre se ha inaccurado que se needs ¡Arriba! ¡Arriba!